Buenos días. Como todos ustedes saben, desde principios de este año, Giasa ha asumido el Servicio Municipal de Agua, tanto en el Rocío como en Matalascaña. Queremos decirle que, tanto desde el Servicio como desde la empresa y desde el Ayuntamiento, hemos intentado siempre que el cambio se hiciera con las mínimas molestias para los ciudadanos. Sin embargo, como todos ustedes saben, desde que se tomó la última lectura, a mitad de diciembre del año pasado hasta la fecha, no se ha emitido ninguna factura, porque el anterior concesionario no habían pasado los datos ni al Ayuntamiento ni a la empresa concesionaria actual. Estos datos los hemos recibido hace solo unos días. Es por eso que, en breve, los usuarios de Matalascaña y del Rocío van a recibir dos facturas del agua y dentro de unas dos semanas, otras dos. Quiero que los usuarios no se alarmen, porque realmente van a tener hasta dos meses para poder abonar la factura, siempre y cuando el usuario, el ciudadano, lo necesite. Entre las novedades que podrán apreciar los ciudadanos está el hecho de que las facturas se realizarán por periodos de un mes, antes eran de dos meses. Y, lo que es más importante, los precios que se van a aplicar son exactamente los mismos que se venían aplicando. No va a haber modificación alguna de tarifa. Además, los ciudadanos podrán, van a recibir una carta donde se va a explicar todo, pero, no obstante, podrán acceder a la oficina virtual de la empresa y a una aplicación que la empresa tiene para móviles. En ella podrán encontrar toda la información necesaria. También quiero decirle a los ciudadanos que estarán abiertas las oficinas que tiene el nuevo concesionario, Giasa, tanto en El Rocío, como en Matalascaña, como en Almonte. Repito, van a recibir los ciudadanos una carta donde se van a dar las explicaciones oportunas para ello. Y en la carta, además, aparece un número de teléfono al que puede dirigirse y unas direcciones a las que pueden dirigirse los ciudadanos para solventar cualquier tipo de dudas. Nada más, muchas gracias y espero y deseo que las molestias con el nuevo concesionario sean las mínimas posibles. Esa es la voluntad del Ayuntamiento y esa es la voluntad del equipo que está gestionándolo en estos momentos. Gracias.